Buen día, me toca dar la bienvenida a este encuentro. Yo soy Enrique Galván, soy el director de la Confederación Plena Inclusión y hoy es un día de celebración. Tengo la suerte de dirigiros unas primeras palabras para comenzar este encuentro que yo creo que nos ilusiona, también nos emociona. Porque estamos de fiesta. Celebrar juntos y juntas la vida en comunidad significa que hay algo por lo que estamos alegres, por lo que estamos contentos. Celebrar significa realizar un acto donde mostramos alegría por un acontecimiento que merece la pena. Es la fiesta. Por tanto, hay algo que hemos hecho, que habéis hecho, que merece la pena y que es importante para la vida de muchas personas. Y si hacemos una reflexión, pues mirar desde Canarias a Barcelona, hay 2.600 y pico kilómetros, 2.463,3 para ser más exactos. Hay muchas diferencias entre territorios, ¿no? Porque estáis ahí desde Barcelona. Os saludo. Cataluña. Buen día. Buenos días. Un fuerte abrazo. Os saludo a la región de Murcia. En un hotel muy elegante. Están los de Murcia. Castilla-La Mancha. Un abrazo. Extremadura. ¿Cómo estáis? Aragón. Muy buenas. Los aragoneses. ¿Ya han llegado los de Huesca? Bueno. Canarias. ¿Cómo estamos? ¿Estáis un poco de lado? ¿Eh? Y Madrid. Un fuerte abrazo a los madrileños. El Getafe ha ganado al Cádiz. Bueno, os lo perdono. ¿Bien? Pues, estas palabras de bienvenida tienen que ver con eso, con un poco el eslogan del encuentro, que es celebrar, porque hemos hecho una cosa, habéis hecho una cosa que merece la pena, que es muy importante, que había muchas dudas de que fuéramos capaces o que fuerais capaces a hacer en tan poco tiempo tantas cosas, en tantos lugares, para tantas personas, con tantas especiales dificultades de todo tipo, y lo hemos conseguido, como diría Dora la exploradora, ¿no? We did it, lo hemos hecho, eso es muy importante. Y es más importante que lo hemos hecho juntos y juntas, que ese es también un elemento muy de valor añadido del proyecto Mi Casa, donde desde el primer momento las personas, las familias, los profesionales, el entorno, han generado un concierto, una cooperación para que construyamos de otra manera las soluciones, los apoyos para las personas. Por tanto, ahí en ese juntos y juntas hay mucho compromiso de muchas personas. Cuando se habla de cuál es el futuro del movimiento asociativo, yo pensaba que este es un ejemplo, un ejemplo muy importante de cuál es el sentido de estar juntos y juntas, de creer en el movimiento asociativo como algo de valor. Y lo que estamos disfrutando es la vida. En un contexto a veces muy individualista, donde muchas veces es sálvese uno mismo, me tengo que buscar mi solución, pero juntos y juntas nos enfocamos en lo más importante. Pues a veces nos preocupan los dineros, las subvenciones, los contratos, los ritmos, los calendarios, pero no podemos perder el foco de que nuestro trabajo es la vida de las personas, la vida que ocurre en la calle, la vida que ocurre en la ferretería, en el bar, en los proyectos de vida que están ocurriendo en muchos lugares y que estamos haciendo posible que esa vida se ensanche, se ensanche para cada persona, pero también se ensanche para las comunidades donde estamos colonizando de una manera nueva esos entornos y también se están enriqueciendo. Y esa vida, por tanto, tiene que ver con la última palabra de este título que es la comunidad. Y la comunidad hemos visto que es muy importante cuidarla, cultivarla. por eso están los conectores por ahí trabajando como si fueran abejas, generando oportunidades donde la comunidad no puede ser un espacio que nos dé miedo, no puede ser un espacio peligroso, tiene que ser nuestra segunda casa. La comunidad es ese espacio donde somos con otros y con otras y en esa diversidad nos encontramos y somos capaces de comprendernos mucho mejor cuando trabajamos en la comunidad. Por tanto, estamos de fiesta porque hemos hecho una cosa, habéis hecho una cosa súper importante, de un valor tremendamente grande. Yo quiero resaltar el trabajo de las personas que habéis acompañado en los distintos territorios todos esos procesos, los equipos que habéis alimentado e inspirado que sobre todo cuando había muchas dificultades pues las hayamos podido ir superando y creyendo en este proyecto. Pero una vez que lo hemos levantado, que está en marcha, que la implementación pues nos hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo, que hubiéramos tenido más recursos, pero ha sido lo que ha sido, pasamos a un segundo momento que es el de transferencia y escalada, que significa que esto que hemos hecho tiene que tener una sostenibilidad sostenibilidad, tiene que tener futuro y también puede ser una propuesta para otras personas, otras personas que tengan discapacidad intelectual o del desarrollo, pero también en otras circunstancias que necesiten apoyos especiales para vivir en comunidad. Por tanto, por tanto, os transmito nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestro orgullo, porque esto ha podido ser posible y hay un dato muy importante que habla de la fidelidad al proyecto y es que en todos estos tránsitos hemos mantenido un porcentaje de personas con grandes necesidades de apoyo del 81%. Eso significa que lo que dijimos que íbamos a hacer se ha hecho y se ha hecho respetando el espíritu, ¿no? el núcleo, lo esencial del proyecto Mi Casa. Así que yo termino, somos 370 personas en un acto que me parece a veces que estamos como en Eurovisión, ¿no? Que vas Guayomini, ¿no es tal? Francia, bueno, pues estamos en distintos territorios y estamos unidos y unidas en un proyecto, en un compromiso y agradeceros a todos este trabajo que para nosotros lo valoramos de una manera espectacular. Así que a disfrutarlo. Le cedo la palabra a Sofía, a Sofía Reyes y que lo pasemos muy bien. Un fuerte abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Enrique. La verdad que usted acaba de ponerle un mensaje al equipo de mi casa diciendo, ¿no? La emoción que teníamos al veros y como decía Enrique es un momento de celebrar la fase de experimentación lo he conseguido y qué mejor dándole la palabra a Christopher. Christopher es un vecino de Montijo que tiene la valentía delante de 370 personas acercarnos un poquito más a tu historia de vida así que en este reconocimiento Christopher te doy la palabra. hola hola soy Chris Montero sin depender de que soy Montijo te escuchamos perfecto vale vamos a poner una presentación Sofía necesito que me deis permiso para compartir es cierto que como antes nos hemos a ver me voy a ir perdame Christopher ya lo tienes ¿qué pasa? ¿empieza? sí bueno Christopher nos va a comentar ahora un poquito cómo ha sido su viaje su cambio de de una residencia a una casa de vivir en una residencia a vivir en una casa una casa ¿cuáles han sido los cambios Christopher? a ver una residencia era todo encerrado un perro tornado y una casa está el el libertad que son libres son ganas de vivir y ganas de jugar por los compañeros y todo eso vale porque en la residencia tenías tu habitación no solo cualquier habitación y las tenías tú decoradas a tu gusto no y ahora ¿cómo tienes tu habitación? muy decoradas a mi gusto y ¿qué tienes pues? tengo tengo las fotos el tema carrer mi foto y todo eso vale y cuando estabas en la residencia cuando salíais ¿salíais todos juntos? todos juntos ¿te preguntaban dónde querías ir? no porque la diferencia de estar antes en una residencia como estás ahora en el proyecto Mi Casa una de las cosas es que ahora tú cuentas con tu propia casa con mis llaves con tu habitación con mi cuarto y además tienes un plan de vida un plan personal ¿quién ha hecho ese plan personal? yo ¿con quién? con tu grupo grupo de apoyo con tu grupo de apoyo vale y ahí ¿qué has puesto en ese plan? las cosas que tú me gustan te gustan y quieres conseguir ¿verdad? sí además de vez en cuando quedamos con tu grupo de apoyo para ver cómo van esas cosas si te pueden acompañar ¿no? sí ¿qué más cosas haces ahora que antes no? pues salgo entro salgo entro y me encanta conocer gente conocer a todo mundo y son compañeros de centro y ahora estoy con Marco y con Ariad como compañero de de piso y son las muy mayas y además estás haciendo cosas que en tu plan personal quieres conseguir por ejemplo a Christopher le gusta mucho el tema de lo social entonces ahora lo que está haciendo es dar charlas por los institutos sí ha estado haciendo prácticas ¿dónde? en el centro de día en el centro de día de personas mayores sí y ahora voy a dar una charla el día 4 de diciembre y después este día 4 y día 5 hago las dos institutos en las charlas vale y ahora vos vamos a poner una foto un vídeo de fotos de estos últimos meses de de Christopher sí vale 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 paso por el vídeo otra vez que caiga y que caiga y 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 Gracias por ver el video. 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 Un momentito, perdona. Pede, pede. Tengo un problema. Ah, venga, a ver. Ahora, ahora. Ahora, ahora. No, que te decía que entiendo que des charlas por ahí porque te encanta y lo haces muy bien. Así que muchísima suerte ahí dando charlas por toda Extremadura. Y la gente son muy puntuales para mí, son muy, muy puntuales. Sí. Y siempre seguro por su respeto, por respeto a los otros, por plena inclusión contigo, por plena inclusión, por plena y lo creo mucho a toda la gente. Qué bien. Pues muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme, enorme, enorme desde, como ha dicho Enrique, desde todas partes de España. Vale. Así que no sé si te quieres quedar ahí o te quieres pasar al salón donde están todas tus compañeras, vecinos, vecinas de Extremadura, de Villafranca, Don Benito, de Montijo. Si te quieres ir para allí, lo que tú te apetezca. Tú siéntete ahí libre con lo que quieras hacer. Vale, mil gracias, Christopher. Pues con esta historia de vida de Christopher hay muchísimas más. Ahora mismo yo creo que también como yo creo que cada comunidad autónoma vais como conociendo muy de cerca lo que ocurre a las personas que tenemos cerquita, mi barrio, mi territorio. Pero claro, pensar que si ahora estamos 370 personas juntas un 7 de noviembre, cuántas más gente está como vinculada al proyecto. Entonces, bueno, contaros que ahora mismo han pasado de vivir en residencias, en entornos institucionalizados. 255 personas, como decía Enrique, el 81% tiene grandes necesidades de apoyo y este es un dato que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que el 81% tiene grandes necesidades de apoyo. Y estas 255 personas ahora mismo, ¿dónde viven? Pues viven en alrededor de 60 viviendas en comunidad, ¿no? O sea que ahora mismo hay 60 viviendas en comunidad en más o menos 35 territorios. ¿Qué significa un territorio? Bueno, pues Villafranca sería un territorio, pues como hemos dicho antes, Don Benito es otro, Pozuelo es otro, Sebastián de los Reyes es otro, ¿no? Teatarrasa es otro, ¿no? Entonces hay 35 territorios en los que estamos generando esas buenas comunidades. Como sabéis, además, en el proyecto había dos roles profesionales, que eran el conector comunitario, que es esa persona que está como muy, muy cerquita de los territorios, conociendo muy bien, muy bien lo que ocurre en ellos, pues qué vecinos hay, qué cosas bonitas tiene el territorio, qué cosas, ¿no? Tenemos como que acompañar para que sean territorios a lo mejor más acogedores, más inclusivos, ver qué recursos, qué significa, pues, qué hay en ese territorio que sea importante, ¿no? Y que las personas podamos estar, bueno, ahí están los conectores comunitarios. Y luego tenemos también el equipo de facilitadores y facilitadoras, que está muy, muy cerquita de todas las personas, ¿no? De las 255 personas acompañándolas en esa transición, en transitar, ¿no? De modelos más institucionales a modelos de vida en comunidad. Y luego también contaros que, porque sé que estáis ahí, se han contratado alrededor de 490 profesionales vinculados al proyecto. Estáis todos los responsables de las entidades, que os mandamos un abrazo enorme, los profesionales de atención directa. Luego hay un montón de vecinos, de vecinas, ¿no? Que estamos ahí como juntas, ¿no? En este proyecto. Y hoy celebramos lo que hemos conseguido en esta primera fase, ¿no? Que la llamamos de experimentación. Y es verdad que, no sé, si echamos la vista atrás a enero del 2022, que hace un año y medio, casi dos años, parece que ha pasado muchísimo, pero en muy poco tiempo, ¿no? Se han hecho muchas cosas, porque Plena Inclusión, ¿no? Como movimiento asociativo y con este proyecto común, ¿no? Que ganamos en comunidad, pensamos, ¿no? Que otra vida de las personas sea posible y otra manera de dar apoyo sea posible. Y por eso lo que hicimos fue intentar probar nuevas soluciones, ¿no? Dijimos, bueno, pues si hacemos las cosas de una manera, pues seguramente llegaremos a los mismos sitios, pero y si probamos hacer las cosas de otra forma, ¿cómo sería la vida de las personas, no? Las que apoyamos sería mejor, ¿cómo serían las comunidades serían más inclusivas? Entonces, se decidió probar siete cosas que hemos llamado soluciones innovadoras. Pero, bueno, ¿qué significa soluciones innovadoras? Significa hacer cosas nuevas, ¿vale? Entonces, hemos probado hacer cosas nuevas. Entonces, entre las cosas nuevas que hemos probado han sido los dos roles profesionales, ¿no? El facilitador, el conector. Hemos probado también a formar a todos los profesionales en metodologías, ¿no? Que sean basadas en la ética, en los derechos, que sean metodologías preventivas, ¿no? Porque entendíamos que profesionales formados, ¿no? Y van a acompañar a que las personas también tuvieras mejores vidas. También a vosotras, ¿no? Las personas con discapacidad. Una de las cosas nuevas que hemos hecho también es acompañaros a pensar cuál es vuestro proyecto de vida, qué metas queréis conseguir, ¿no? Cómo queréis hacer estos planes de tránsito. Luego, también, otra de las cosas que hemos probado hacer nuevas era estar en la comunidad, relacionarnos con los vecinos, con las vecinas, ¿no? Participar de lo que ocurre en mi barrio, ¿no? El contribuir también como vecina a las cosas que están pasando en mi barrio. Luego, también, por ejemplo, hay muchas personas del proyecto, ¿no? Que a lo mejor venían de vivir en residencias, pues que a lo mejor presentaban conductas que nos preocupaban o que tenían algún problema de salud mental. Pues esas personas estamos como acompañando también a vivir en vidas en comunidad. Y luego, imaginaros, ¿no? Yo aquí veo el Zoom, tantísima gente. Una de las cosas que hemos también tenido que probar a hacer nuevo es cómo nos organizamos. Porque, claro, somos siete territorios muy diferentes. Porque, por ejemplo, tenemos a Ciruelos, que estáis por ahí. ¿Cuántos habitantes tiene Ciruelos? Tiene 800, creo, habitantes. Pero luego también tenemos Barcelona, que están ahí las compañías de Barcelona, que no sé cuántos millones de habitantes. O las personas que viven en Canillas, en Madrid. Que Madrid tiene como cuatro millones de habitantes o cinco. O sea, fijaros la diferencia, ¿no? De que hay zonas muy pequeñas, muy rurales. Y luego tenemos las grandes ciudades. Que también, cómo organizarnos ha sido importante. Y hemos tenido que hacer cosas nuevas para poder llegar hasta aquí a día de hoy. Y en estos dos años, sé que ahora nos toca un poco compartir juntas. Luego ya cada territorio tenéis vuestro día de celebración y también de ponernos a trabajar este próximo año. Pero ha habido muchísimos aprendizajes en este proyecto, que yo creo que luego los vais a trabajar. Pero también cosas así como los aprendizajes y los primeros resultados que están apareciendo, que yo creo que, o que creemos, todo el equipo de mi casa, que es importante que conozcamos, tienen muchísimo que ver con lo que está pasando con las personas. Cómo está cambiando, cómo ha mejorado la calidad de vida de las personas. Fijaros, dicen, el estudio del Inícono, que se han aumentado todas las dimensiones de calidad de vida. Muy especialmente, la que se llama autodeterminación, que es tomar decisiones. Cómo las personas han aumentado la toma de decisiones, además, en cosas de su día a día. Pues elegir, como decía Cristo, hacer la decoración de mi cuarto. Qué tipo de ocio quiero tener, qué voy a comer hoy. El poder, pienso mucho en las vecinas de Yepes, cuando un día nos invitaron y estaban haciendo lentejas. Pues hoy es que he decidido hacer lentejas con la Thermomix. Entonces, bueno, el mejorar la calidad de vida en tomar decisiones. Otra dimensión se llama relaciones interpersonales. Y cómo las personas han aumentado sus relaciones. Y esto es muy, muy importante porque cuando empezó el proyecto y de los estudios que teníamos en plena inclusión, del de todos somos todos, decían que las personas con discapacidad intelectual de desarrollo tenían pocos amigos. Dicen, teníamos una ausencia de amigos y tenían pocas relaciones. Y entonces, desde que las personas estáis viviendo en vidas, en comunidad, ¿no? En vidas elegidas en comunidad, efectivamente, pues tenéis más relaciones. Han aumentado las relaciones que tenéis con los vecinos, con las vecinas, con otros compañeros. Y esto, por ejemplo, es un tema muy importante. Otra de las dimensiones de calidad de vida que ha destacado ha sido el bienestar emocional. No es que cómo yo me siento y también mi desarrollo personal, ¿no? El cómo yo también siento que voy mejorando, que me voy desarrollando. Y la parte de reivindicación de derechos. Yo creo que, por ejemplo, estos datos son muy importantes. Luego, otro dato también que es importante, por ejemplo, es el cambio de medicación. Se ha reducido en un 36% la medicación. ¿Esto qué significa? Pues que una persona que tomaba, a lo mejor, 10 medicinas, 10 medicamentos, a lo mejor ahora toma dos o tres pastillas menos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es otra de las cosas que en estos primeros años y medio ha aparecido. Igual que las personas, a lo mejor, que al principio, pues tenían conductas que nos preocupaban, que no estaban bien, esas conductas que nos preocupan, ¿no? Pues también han sido menores, porque las personas, en ese sentido, se encuentran mejor. Luego, también las familias, una pata súper importante del proyecto, dicen que están muy contentas y satisfechas con el apoyo de los profesionales, ¿no? Y cómo las familias ven importante el formar parte de los círculos de apoyo, ¿no? Para pensar, ¿no? En estos proyectos de vida de sus familiares. Y también ellas han visto que ha mejorado su bienestar, ha mejorado cómo se sienten y, sobre todo, que ven a sus familiares mejor. Y las familias nos dicen, ojo, que tenéis que seguir mejorando la participación comunitaria y la comunicación. Ahí sé que las familias nos ponéis siempre en esa punta, ¿no? Luego, es verdad que los profesionales, que imagino que habrá ahí muchos profesionales, sí que decís que han sido buenas las formaciones, ¿no? Porque también os han ayudado a apoyar mejor a las personas, que pedís, ¿no?, al proyecto en esta fase de escalada que sigamos formando y también, sobre todo, en metodologías preventivas. Y, entonces, sí que también los profesionales, lo que habéis como contado en estas evaluaciones, es que os relacionáis, ¿no?, mejor con las personas, tenéis más tiempo para indagar, ¿no?, cuáles son las fortalezas de la persona, para generar conexiones con la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, creemos que estos son datos que son como muy importantes. Y luego también otro dato que estas primeras fases estamos viendo tiene muchísimo que ver con lo que ocurre en las comunidades, en vuestros barrios, ¿no? Como había barrios en los que a lo mejor no teníamos buena relación con los vecinos o con las vecinas que había en ese barrio. Y ahora, por ejemplo, pues se puede generar, como ocurrió este verano, pues una comida vecinal en comunidad, en un territorio concreto, pues los vecinos y las vecinas también, las vecinas, ¿no?, del proyecto Mi Casa. Y, ¿no?, entonces son pasos como importantes, ¿no?, en el proyecto. O, por ejemplo, todo el trabajo que se está haciendo con esas... Hay fotos muy bonitas que yo supongo que compartiréis, ¿no?, de vamos a escuchar lo que ocurre, lo que necesitan nuestros vecinos, ¿no? Y cómo estáis poniendo en una plaza un montón de sillas, le estáis viendo a la gente del barrio, vamos a sentarnos juntas a ver qué necesita nuestro barrio, ¿no? Y yo creo que esas ideas que van saliendo, pues al final, hacen que estos barrios sean más acudidores, sean mejores, ¿no?, para todas las personas. Y luego también en estos dos años, bueno, año y nueve meses de proyecto, cosas también que están pasando, es que nos estamos sentándolo, los equipos timón del proyecto, que son los equipos que están como liderando el proyecto a nivel autonómico, ya se están sentando para pensar en la sostenibilidad del proyecto, en la incidencia política, ya están viendo diferentes talleres en comunidades autónomas, donde las personas del proyecto Mi Casa, los gerentes, presidentes, responsables, familias y personas, os estáis sentando con las administraciones públicas, ¿no?, para pensar en cómo podemos dar sostenibilidad, continuidad, ¿no?, a estas vidas en comunidad. Entonces, bueno, estos son datos geniales, no voy a contaros más porque ahora nos vais a trabajar, pero yo creo que os merecéis un gran aplauso porque esto ha sido gracias a vosotras, gracias al trabajo y, sobre todo, gracias a las personas con discapacidad intelectual y vuestras familias, ¿no?, que habéis, bueno, dado este paso y habéis hecho sí a un proyecto como ese, así que os damos la enhorabuena a todas y aquí un gran aplauso desde Madrid, desde la Confederación, a todas vosotras. Y ahora es verdad que estamos celebrando lo conseguido, pero, compañeras, que diciembre del 2024 queda un año y tres meses, un año y dos meses, así que nos toca trabajar un montón. Y no sé si sabéis cómo se llama esta fase. Se llama la fase de escalado, que significa que nos toca escalar. Yo, antes del proyecto, bueno, yo no escalaba en mi vida, antes del proyecto no sabíamos bien qué significaba escalar, pero nos tocó una parte muy importante del proyecto. Entonces, tenemos un compañero que es escalador, que escala, que es Juan Carlos, que está con nosotras. Entonces, Juan Carlos, no sé cuántos años llevas escalando. Hola, buenos días a todo el mundo, cuantísima gente. Buenos días. Pues llevo desde, bueno, el otro día López estaba hablando con alguien con unos 16, 17 años escalando. Sí, ya tengo, ya voy teniéndolos, sí. Sí, ¿no? Ostras, 17. Entonces, no sé, ¿qué os parece si tenemos una fase escalada que le podamos preguntar a un escalador qué es esto de escalar? ¿Os parece? Pues yo te paso la palabra, Juan Carlos, para que nos cuentes un poquito qué es esto de escalar y que nos despistas. Vale, vale, vale. Venga, genial. Me has puesto un buen reto, ¿eh? O sea, me llamaste pidiéndome, dice, ¿tú qué escalas? En el momento de escalar y para el momento de la escalada creo que puedes aportar. Es verdad que luego haciendo muchas reflexiones así que lo voy a hacer de tal manera o quiero como plantearos un poco, un poco de relato sobre la escalada y vosotros como que vais intentando o vais a conseguir un poco ver paralelismos o cosas que vais a encontrar al final en línea de lo que los objetivos y de los trabajos y lo que es la escalada en sí de lo que queremos hacer pues lo vais a encontrar y lo vais a ver y al final nos va a dar como ciertas claves que, bueno, para hacer una buena escalada hay que tenerlas y tenerlas en cuenta. Así que, bueno, voy a compartir, nada, son unas fotitos y yo voy a ir comentándolas y, bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno y divertido posible, ¿vale? Así que voy a ello. Bueno. Espero que lo veáis todos, ¿sí? ¿Ok? Vale. Sí, sí. Perfecto. Nada, pues esto, la escalada, ya sabes, es una actividad y es una actividad que al final lo bonito de la escalada es el propio camino y lo que vamos a conseguir. Bueno, y es que nos tenemos que preparar como todo en esta vida y como lleváis haciendo durante este año y nueve meses, como bien ha dicho Sofía, lleváis preparando muchas cosas y ahora va a empezar la escalada. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido con todo lo que necesitamos? ¿Qué debemos llevar para escalar? Bueno, pues son todos esos materiales que estáis viendo ahí. Necesitamos prepararnos un poquito y tener... No nos podemos echar a escalar así, sin nada y con lo opuesto. Hay que prepararse. Entonces, en esa preparación... Bueno, pues esto es el material de la escalada, el material de protección, ¿vale? Si lo analizamos bien, nada de lo que veis en esa fotografía ni nada del material que se usa para la escalada nos va a ayudar a escalar. O sea, los que escalamos somos nosotros, son nuestras piernas y nuestro cuerpo. Todo eso que veis ahí es para que vaya bien, para que acabe todo bien, ¿vale? Para que terminemos la escalada y nos volvamos a nuestra casa maravillosamente porque todo es material de protección. Todo lo que veis ahí, ¿vale? Desde el casco, el arnés, todos esos mosquetones y cintas que vemos, la cuerda, que la cuerda es un gran elemento que nos une con nuestros compañeros y nos vincula. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que nos vamos a necesitar y guardar y eso es lo que habéis estado preparando y colocando también este tiempo y estos meses y este año y medio. Así que, bueno, ¿qué pasa cuando vamos a escalar? Que cuando vamos a escalar nadie escala solo. Hay gente que lo hace, gente que lleva muchísimo, muchísimo tiempo y le gusta muchísimo y no hace nada más en su vida que llegan a ese punto de llegar a escalar solos y creen que es algo muy bonito, pero que para nosotros, para el resto de los mortales y de la gente, a escalar siempre hay que hacerla acompañado y como lo estamos haciendo a día de hoy, estamos haciendo algo, consiguiendo objetivos muy importantes para muchísimas personas para las que trabajamos y vamos de la mano y apoyándonos unos a otros. La escalada es un deporte que no vais a competir con nadie, no hay un equipo compitiendo contra otro. Todas las personas que participan en la escalada se están apoyando y se están apoyando para conseguir un objetivo. Incluso muchas veces todas las personas que están están llegando al mismo objetivo juntos y con el apoyo de unos y otros se consigue. Y ya no es solo un apoyo físico, sino de seguridad, de estar apoyando día a día y en todo momento pues a cada paso que se da porque, claro, la escalada final son pasos. Y hay una idea un poco preconcebida de la escalada como que hay que tener una persona muy fuerte y hay que tener unos brazos gigantescos, pero la escalada es como una escalera y la escalera lo que pasa es que está un poco más tumbada y podemos subirla bien, pero las que nos sube la escalera son nuestras piernas. Pues en la escalada pasa lo mismo, lo que pasa es que la escalada está un poco más vertical. Las manos nos sujetan, pero son nuestras piernas las que suben. Entonces, al final, esos pasos, pasos a cada día nos tienen que ir cansando porque nuestras piernas se cansan, pero bueno, pues nos paramos y ahora os voy a contar un poquito más de las fases de la escalada, ¿vale? Bueno, pero este soy yo escalando con un amigo y bueno, pues ¿qué pasa? Que teníamos el objetivo de llegar allá arriba y era un objetivo compartido, pero ¿qué pasa? Que entran los miedos porque, claro, cuando estás escalando pues coges un poquito de altura, de repente, claro, lo vemos aquí, pero cuando estás en la montaña o escalando una pared, pues hay viento y normalmente suele hacer frío y el ruido y los pájaros y pues a veces es un sitio o pueden ser sitios hostiles y nos podemos encontrar con dificultades, pero... Y eso hace, genera que cuando miras para abajo, pues claro, ves una altura y pasas miedo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo eso que llevamos y eso que nos hemos preparado, todo ese material que teníamos antes preparado que es para que acabe bien todo y nos vayamos a nuestra casa, pues bueno, pues si tengo miedo, pues me caigo, pues me quedo colgado como un choricillo y sigo para adelante, respiramos un poquito, nos damos ánimo, yo estoy ahí abajo, mi compañero está ahí arriba, venga, que puedes, que estás ahí, venga, que ya, coge aire, va, relájalo, relájala las piernas, cinco minutitos, venga, adelante, subimos y volvemos a enganchar y arrancamos otra vez para arriba y él llega arriba ya y hemos llegado, bueno, y le toca asegurarme a mí y yo voy a subir después y voy a tener los mismos miedos porque además las dificultades suelen ser compartidas, suelen ser más o menos en los mismos sitios, donde a él le ha costado subir, yo voy a ir después y me va a tocar también y me voy a tropezar ahí, pero bueno, él ya me va avisando desde arriba, ya me va diciendo, oye, que vas a llegar ahí, que ten cuidado, vamos a ver cómo lo hacemos y intenta ir por la izquierda a ver qué tal o por la derecha, bueno, pues me va intentando indicar para no volver a cometer el mismo error que le ha pasado a él, ¿vale? Y son los miedos y los miedos al final están bien, tienen su sentido y en la parte de trabajarlos, pues es muy bonito cómo se puede trabajar desde la escalada y compartiendo un poco la actividad o lo que estamos intentando conseguir a día de hoy desde el proyecto de Mi Casa, pues los miedos están y al final son compartidos y la parte de lo que va a trabajar uno puede apoyar a otro y al final, pues creo que es un trabajo muy bonito con un objetivo que vamos a llegar juntos y lográndolo juntos. Entonces, un poco, tener en cuenta que la escalada es salir un poco de nuestra zona de confort, ¿vale? La escalada es subir a sitios donde normalmente no estamos y entonces requiere de un esfuerzo y de un trabajo y ese, bueno, he dicho que no se escala solo, este chico justo es el que he puesto una foto de alguien escalando solo, pero eso, que al final llegamos a sitios y a cotas que no hemos visto, no ha llegado nadie y vamos a intentar alcanzarlo un poco todos juntos y sobre todo donde creo que en este año toda esa preparación y todo este trabajo que llevamos y toda la gente que está involucrada en lo que al final nos está generando es un sentimiento un poco así entre todos de confianza y la confianza no hay nada más importante que la confianza para poder llegar a esos puntos, ¿no? Hablaban el otro día y hablando de un documental de escalada que han estrenado hace muy poquito que se lo compartía Sofía también, hablaban unos chicos, una chica que al final en la parte psicológica y en la parte física, ¿no? Decía, si tu cabeza dice que no pero tu cuerpo dice que sí, el objetivo no lo vas a conseguir. Si tu mente dice que sí y tu cuerpo no está preparado aún así vas a conseguirlo y le pasa muchas veces y se cree que no tengo la suficiente fuerza pero mi cabeza está mentalizada pues al final conllegan a ese objetivo y lo consiguen. Entonces, sí que esa parte de la confianza yo creo que ya es la que está como muy asentada y ha creado ya un buen caldo para llegar a este objetivo que queremos un poco llegar entre todos, ¿no? Y al final ya eso lo tenemos bastante trabajado y creo que es lo que nos va a llegar a ver nuevos horizontes y bueno, pues creo que al final esto también nos va a llegar a lo que decía antes, ¿no? Lo que decía Sofía antes de la innovación y los siete puntos de aprobar nuevos. ¿Qué nos va a dar la escalada? Pues bueno, aquí tenemos a una mujer que se llama Daila Ojeda que durante los 2000, años 2000 era una gran escaladora española, canaria, por cierto, desde Canarias, pues mira, ahí tenéis a una mujer que ha sido una gran escaladora y está poniendo una rodilla entre la roca y está liberando la mano para descansar, que eso es un recurso en la escalada pues muy bonito y que de repente te das cuenta que si yo empotro ahí la pierna pues puedo descansar y puedo sacar una mano tranquilamente y ella está, aunque no lo creáis, está medio cómoda y encajada. Entonces al final lo que nos da la escalada también nos va a dar mucha visión y nos va a abrir una amplitud de recursos y vamos a tener que ser muy creativos para llegar a esa parte y las vías más bonitas o las escaladas más bonitas por así decirlo son las que nos ponen a prueba la cantidad de recursos y la creatividad que tenemos que buscar. Entonces bueno, pues nada, esto al final nos va a llegar a sitios maravillosos y vamos a llegar a conseguir trabajar con unas personas en cotas donde nunca habíamos estado y bueno, pues aquí un saludo a Aragón que uno de los sitios más bonitos donde yo he escalado también que es en Riglos en Huesca y pues es un sitio pues fijaos qué sitio que es que eso de abajo a la izquierda eso es un pueblito y tiene esos paredones de 300 metros que son maravillosos y bueno, pues sales de tu zona de confort y al final es lo que tiene que llegas a sitios maravillosos así que os animo a todos a escalar si algún día podéis o queréis y os va a tocar desde mi casa os va a tocar escalar o sea que ya si lo queréis hacer ya deber también en la parte de la roca pues maravilloso se os será bienvenido y además creo que es una actividad y un sitio donde todo el mundo comparte de una manera muy bonita y el espacio y todo así que os animo mucho aquí acabo mis jositas Sofi pues muchísimas gracias Juancar la verdad que mil 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 gracias no sé yo creo que nos gusta un montón de tips así que ahí nos lo llevamos lo de escalar juntas me gusta muchísimo y lo de con confianza y que a veces hay que liberar la mano para descansar para tirar así que yo creo que nos llevamos tus palabras yo espero que os haya parecido escalar a todas porque es lo que toca no nos entretenemos más que sé que ahora os toca celebrar ya a nivel territorial en todos estos espacios que tenéis así que os damos las gracias desde plena inclusión confederación os mandamos un abrazo enorme y deciros que disfrutéis lo que os queda de día porque tenéis toda la mañana por delante así que a disfrutar y a aprender a escalar muchísimas gracias un abrazo enorme ahora os quedáis en cada territorio adiós compañeras gracias